Baila con el caqueteño Música De todas las mujeres tú eres la más linda Me encanta tu dulzura y tu forma de amarme La forma en que me miras antes de besarme No sé pero de ti todito me fascina Quisiera detener las horas en el tiempo Cuando pasamos juntos tan bellos momentos Quisiera que comprendas estos sentimientos Preciosa compañera que feliz me siento Es calor, eres pasión, eres ternura y comprensión Mi bello regalo de Dios, mi complemento en el amor Tan cariñosa como tú jamás la volvería a encontrar Si me llegaras a faltar Que sufrimiento Tan cariñosa como tú jamás la volvería a encontrar Si me llegaras a faltar Ay que tormento Como lo goza J. Bermúdez Amigo mío Esto es para ti Carmen Zambrano De todas las mujeres tú eres la más linda Me encanta tu dulzura y tu forma de amarme La forma en que me miras antes de besarme No sé pero de ti todito me fascina Quisiera detener las horas en el tiempo Cuando pasamos juntos tan bellos momentos Quisiera que comprendas estos sentimientos Preciosa compañera que feliz me siento Eres calor, eres pasión, eres ternura y comprensión Mi bello regalo de Dios, mi complemento en el amor Tan cariñosa como tú jamás la volvería a encontrar Si me llegaras a faltar Que sufrimiento Tan cariñosa como tú jamás la volvería a encontrar Si me llegaras a faltar Ay que tormento Eres calor, eres pasión, eres ternura y comprensión Mi bello regalo de Dios, mi complemento en el amor Tan cariñosa como tú jamás la volvería a encontrar Si me llegaras a faltar Que sufrimiento Tan cariñosa como tú jamás la volvería a encontrar Si me llegaras a faltar Ay que tormento Ay que tormento Ay que tormento